FIMACIÓN MARTÍNEZ aquí vamos con filmación martínez otra vez más a los maripeos ahí lleva su osito como Sergio Pelayo su toro a ira como Sergio Pelayo el bato vale que lleva cualquiera y nada más y nada menos que andamos por el medio que hicieron maripeos aquí en la brisa un garipeo aquí en la brisa donde están los rincos se está quemando el carro aquí vamos a venir a hacer un garipeo aquí en los rincos ahí tienen ahí tienen vamos acabe vamos allá chico no hay nada Saludos a todos. Para vender una de las tiendas que voy a comprar, la mamada, para mantener de todos los chicos. ¿Qué necesitas de la montadora en guitarra, montadora? No, se ve chingón. Esto tiene un modesto. No, se ve chingón. No, se ve chingón. Y ganadero, por supuesto, le brindemos un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a la Santa Patrona de aquí, de este lugar, la Santísima Virgen de Guadalupe. Fuerte que te escuche. Aquí la veneramos cada año, aquí le hacemos este tributo, aquí le damos vida a estas tradiciones, nos cuida, nos protege, nos da las bendiciones por todo el año. Y bueno, qué mejor que se haga este homenaje tan tradicional aquí en las lomas de Capultepec, municipio de Acapulco, Guerrero. Señoras y señores, vamos a mandar a llamar a cada uno de los integrantes del espectáculo. De esta tarde, hoy sin duda, habrá agarrones de lujo, hoy sin duda habrá agarrones de poder y por aquí las cámaras ya, las cámaras que transmiten las emociones a través de los videos de las redes sociales, ya están listas para grabar todo lo que acontece aquí en esta feria regional y especialmente en este día que nos llega a rato el potrero del médico veterinario Gregorio Campos de Plan de los Amantes. Saludos a la Cámara de Filmación Martínez, a nuestro amigo Eric Martínez, una cámara viajera, una cámara que anda recorriendo el Estado y la República Mexicana y hoy haciéndose parte, pues, testigo presencial de lo que estará aconteciendo aquí en el radio. Y también, saludo a la Cámara de Producción de Periciaca, de allá de la Costa Grande, que también viene a grabar lo que acontece, las emociones del caripeo ranchero. Así que, amigas y amigos, que honestamente salieron de sus hogares con el único fin de ganar unas monedas para humildemente llevar. El pan y la sal a sus hogares. Van a dirigir el momento de la plegaria, el momento en que estos hombres brindan, pues, su cuidado y su protección al Santo, a Dios Nuestro Señor y a la Santa Patrona Virgen de Guadalupe, para que hoy los cubran y los protejan con su manto sagrado y le den la suficiente fuerza en las piernas para soportar los reparos malditos de estos toros. Amigas y amigos, gente bonita, los que sean gustosos, ponerse de pie, desfocarse de gorra o de sombrero, para que con mucho respeto dirijamos las palabras sagradas, la letra santa, la oración del jinete que así se expresa. Señor, te invitamos a que convivas con nosotros en este hermoso lugar de Lomas de Capultepec, de este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos es que cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes y el agua es transparente como el cristal, quiero implorarte, un último favor, que a mi santa madre, a mi adorada esposa, a mis queridos hijos, les des fuerza y resignación, para que cuando llegue el último e inevitable jaripeo, nos llames allá contigo, a tu presencia, nos abras las puertas de tu reino y nos digas, pásale, pásale, mi valiente caporante, pásale, mi valiente quinete, pásale, tu monta la he dado por vuelta, tu boleto de entrada ya está pagado. Amén, amén, amén. Venga una llanita a mi banda y venga el aplauso, mis hermanos. El primero de la noche, rompe el potrero, la polvorita está esperando que el ejemplar le brinde la forma, el acomodo, sin ventajas para nadie, se triunfa el espectáculo ante todo, viene la monta. Listo que paramos, la monta diaria en la jugada va. Vamos a ver, ahí está, ahí va, señoras y señores, fuerza de la polvorita, vamos allá, señoras y señores, vamos allá, señoras y señores, se llama talismana, primero de la noche, rompe el potrero, cuidado con la polvorita, cuidado con la polvorita. Bueno, señoras y señores, ustedes tienen un saludo, una monta un poquito al final de la sala, y bueno, amigas y amigos, un duro que está en el abril, un duro que está en el abril, un duro que está en el abril, con la ciudad, donde estuvo la primera jugada, la primera de la noche, vio nomás, batería de sobra, y bueno, ahí ustedes fueron testigos de los que se suenan el abuelo, ojalá que esté bien con la polvorita, no, 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 no. Señoras y señores, la gente atenta, expectante, clavando la mirada, listas, las cámaras para captar la emoción vibrante del jalipeo ranchero, filmación Martínez, producciones El Shaka, hoy, haciéndose presente, y también, producciones Costa, para que agravar todo lo que acontece, con este segundo bueno, segundo agarrón de la noche, todo listo, todo preparado, fuerza camarales, señoras y señores, miren nomás, ahí está saliendo, este todo, fantasía sexual, repara bonito, elegante, qué nomás, espectacular, un reparo lucido, un reparo que sigue, y ahí está, la vuelta maldita, la vuelta amazona, choco, fantasía, miren nomás, qué bonito es lo bonito, venga el aplauso, venga el aplauso, ahí sigue la descarga, venga, 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 cuidado, choco, vaya que duelo, vaya que agarrón, vaya que jugada bonita, que poder a poder, no se vaya, choco, no se vaya, hay gente bonita, carismática, alegre, de Lomas de Chapultepec, vamos a ver, listo y preparado, se llama Tierra del Brody, el público atento, espectante, clavando la mirada, aquí no ha pasado nada, señoras y señores, vamos a ver, en el paredón del peligro, Elema Torres, buscándole el nodo, agua y aceite, que apaparlo, sí señor, agua se cayó, quisten de lo que se lo traga, señoras y señores, no hubo suerte, palomio honrado, mordido polvo, comido tierra, tierra bendita, de Lomas de Chapultepec, ahí estuvo, vamos a ver, le va, le va, le va, ahí le va la jugada, público bonito, señoras y señores, no se pierda el detalle, no le quite la mirada, alento mexicano, cuarto al ruedo, que nos va, finalista, Ralfo El Potrero, vamos a ver, el hombre lo mide, fuerte a caporal, señores y señores, cuidado, cuidadito, 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 pariente, y qué culpa tiene San Pedro, de que San Pablo se apeló, y como decía Don Pepe, no creen que montaron un torres en Chile, no otra gorda, no hombre, 5º hay que eclar de la noche, se llama deseo prohibido, bolita del bescuco para hacer de los honores, hasta el bueno, dicen que no hay quinto malo en Carito Ranchero, lo marca la regla, lo establecen los tános de su escrito, esta tradición tan bonita milenaria, se llama Carito Ranchero, vamos a ver, es el cariño que le gusta al guapo, también al feo, que conmueve al católico, y también al atreo, ¡oh, qué bonito! ahí está, señoras y señores, nada más, quinto de la noche, que sea prohibido, bolita del bescuco, bien sentado, apretando la pierna, sigue masito, la vuelta masita, la vuelta masona, nada más, sigue, 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 aprieta la que no es casada, ahí está esta jugada, bonita, espectacular, hay que irlo al centro, hay que sacarlo al centro, vaya, le puso ganas, le puso coraje, le puso, vaya ardilla, y que pasino el sequinete, le ponemos lazos cabrales, señoras y señores, la monta está dada, la historia está escrita, que bonito es lo bonito, lástima, que sea poquito, verdad de Dios, aguas, aguas, aguas que tiene la prueba, del papá Nicolau, chingón, cuidado, venga el aplauso, venga el aplauso, piso, tierra triunfante, victorioso, bolita del besuco, señoras, y a los clientes, chicharra de lobitas, para hacerle los honores, todo listo, todo preparado, el hombre lo está midiendo, el hombre lo está cazando, no le clavó la mirada, ¡ábrela que llevó la bola! No hubo suerte, el hombre enrajo, bueno, bueno, sin para mis amigos, no les pierda el detalle, las cámaras salieron, para quitar la imagen, el momento climático, de mayor emociones, vamos a ver, y listo y preparado, se la va a soltar, se la va a soltar, cargando el revólver, a punto de calar el gatillo, acervando la bronca, en el carcino los chingalazos, vamos a ver, señoras y señores, de esta toda la vida, la tirada una de la mano, todo listo, todo preparado, ahí le va, ahí le va, ahí está, ahí lo tienen, ahí lo tienen, se lo va a soltar, se le va a dejar caer, se va a sentar en este barril, cargando de dinamita, vamos a ver, ¡ah, en la cerca, papá, en el domás, se llama Pinocho, séptimo de la noche, Dario de Ciruelo, aquí está, un tor espectacular, un torre elegante, un torre cargando, aquí está, Dario de Ciruelo, apriétala, ahí está todo el centro, llámbeselo al centro, hay que sacárselo al centro, cuidadito, cuidadito, anda bien sentado, apriétale bonito, que no es casada, señoras y señores, cuidado, los brazos caen, demostrando garra, demostrando coraje, demostrando actitudes, este quiere ser serio del ciruelo, batizar tierra, aflojando fierro, venga el aplauso, por último, mi público, allá vaya, de los buenos pocos, arranca el potrero, mañana recuerda, las cites a las 5 de la tarde, aquí los esperamos, juntos, de las 5 de la tarde, viene la voz, siéntese el hijo, de una vez, aprovéchalo, de una vez, lo que sea tarde, andale Kiko, a uno Kiko, ahí le va, chale Kiko, chale Kiko, a uno Kiko, fuerte, camarales, señoras y señores, está ahí está saliendo, este todo, llamado a lado, agárrese Kiko, cuidado Kiko, no da suerte, para el hombre honrado, se cayó Kiko, señoras y señores, miren nomás, figura imponente, avek, la juga no da suerte, no da suerte, chale Kiko, con la otra, a una vez, el maestro, señoras y señores, Gracias.